En la sede Inacap Coyhaique, como en todas las sedes del país, se realizó la novena versión de la feria laboral, cuyo objetivo consiste en generar un espacio de encuentro entre el mundo educacional y el sector productivo, así como facilitar oportunidades de empleo y prácticas profesionales. Este es un espacio de encuentro, es un espacio de encuentro en donde tenemos al sector productivo, los servicios públicos y nuestros alumnos y alumnos de educación media, público en general, que quiera entregar su currículum, tener un empleo part-time o full-time dependiendo de la empresa y también recibir orientaciones respecto a emprendimiento, innovación, tal centro de desarrollo de negocios, tal centro de emprendimiento de Inacap. Entonces estamos buscando que el aspecto académico se junte con el sector productivo y genere este tipo de instancias. En la oportunidad se realizó el lanzamiento de la carrera Ingeniería en Maquinaria, Vehículos Automotrices y Sistemas Electrónicos. Lo más destacable de esta carrera, para empezar, es súper importante en la región, puesto que los alumnos antes no podían seguir estudiando cuando acaban el técnico. Ahora pueden seguir estudiando y desarrollarse profesionalmente sin tener que salir de la región y los altos costos que eso conlleva. Posterior a eso, la empleabilidad que tiene la carrera, según los estudios hechos en la región de Aysén, es del 100%. O sea, sale todo el mundo de la carrera y sale con trabajo. Es una carrera de ocho semestres, como hemos dicho anteriormente, donde los cuatro primeros semestres se ven los aspectos técnicos y en los cuatro siguientes se ven los aspectos de la ingeniería, para proyectos y emprendimiento. El plan de estudio de esta nueva carrera tiene 3.545 horas distribuidas en ocho semestres de carácter presencial, que comienza en el primer semestre con el reconocimiento del trabajo en talleres o empresas del sector automotriz, finalizando con un octavo semestre que integra todos los aprendizajes en un proyecto de mejoramiento a sistemas de máquinas y seminario de título.